La lengua picante Las ganas buscando fortuna Pensaba Argentina como voz ninguna Y ahora de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante, ojos de atorrante Con el pelo largo y la lengua picante La lengua picante, la lengua picante Cuando en la distancia escuchaba un tango Cuantas madrugadas despertó llorando Extraño el idioma, la rueda de amigos Noche de guitarra con asado y vino Y ahora de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante, ojos de atorrante Con el pelo largo y la lengua picante La lengua picante, la lengua picante De una francesita quedó enamorado Y le hablaba siempre del país lejano Preparó el regreso, la trajo a su lado Y a su vieja patria le trajo un soldado Y ahora de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante, ojos de atorrante Con el pelo largo y la lengua picante La lengua picante, la lengua picante Dejó la Argentina buscando horizontes En un viejo barco fue de horizonte En tierras lejanas buscando fortuna Pensaba Argentina Como voz ninguna Cara de tramposo y ojos de atorrante Ojos de atorrante Ojos de atorrante Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Dicen que yo soy violento Pero no te olvides que yo no soy lento Dicen que yo soy celoso Pero no te olvides que yo fui tramposo Si te agarro Si te agarro Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Dicen que yo soy absorbente Porque siempre quiero tenerte presente Dicen que yo soy aburrido Pero cuando quiero lo que quiero es mío Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Dicen que soy muy antiguo Porque no me gusta que tengas amigos Que llegan de madrugada Que llegan de madrugada Y como son amigos Que no pasa nada Si te agarro Si te agarro Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Dicen que es tiempo perdido Lo dicen de envidia porque estás conmigo Dicen que yo estoy errado Los que dicen eso porque nunca amaron Si te agarro Si te agarro Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, ay, ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza Y después me escapo Revienta la bailanta ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Les canta con el alma y con el corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador La gente está aplaudiendo su nueva canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Pero algo en su mirada le cambia el color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer Travieso y atorrante jugando al amor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Llenando de desorden a su corazón Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Vendiendo fantasías en una canción Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor Revienta la bailanta, ya comienza el show Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se llena el escenario de luz y color Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Se suben a la mesa para ver mejor Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador Luciendo un traje negro cuando sube el telón Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Aquella que se fue y nunca regresó Volvió el matador, volvió el matador Volvió el matador, buscando un amor Soñando que tal vez se encuentre en el salón Esa mujer, esa mujer, esa mujer Quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé que quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas Que en el momento de robarte En el apuro fracasar Y quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, 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 quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué, yo sé por qué Yo soy ladrón porque Dios quiso Que en mi camino te cruzaras Y que a pesar de tener dueño Que yo de ti me enamoraba Yo soy ladrón porque en tus ojos Brilló la luz de una esperanza Y no pensé por qué, yo sé por qué Y no pensé en las consecuencias Solo pensé en llevarte a casa Y quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está ¿Dónde? Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, quieren, quieren Quieren saber dónde está ¿Dónde? Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé Que quieren matar al ladrón Que se roba una mujer Quieren, 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 quieren saber La bailanta está de fiesta Contrataron siete orquestas Y agregaron veinte luces al salón Ya pegaron los afiches Y por radio también dicen que esta noche También canta Juan Ramón Los muchachos ya se peinan Hoy eligen a la reina Todos quieren alcanzar su corazón Poco a poco van llegando Los primeros van bailando Hoy se rifa nuevamente una ilusión Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar Y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar Pero nadie se la lleva La cerveza está caliente No esperaban tanta gente Y una gorda se desmaya del calor El jurado estaba amado Nadie sabe que ha pasado Que entre todas eligieron la peor Al tumulto entre la gente Se ha cortado la corriente Los traviesos aprovechan la ocasión Pero todo se ilumina Y empezó la silbatina Al jurado que a un travesti corno Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar Y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar Pero nadie se lo lleva Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar y bailar Y nadie se lo levanta Quiere bailar y 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 bailar Quiere bailar y bailar y bailar Quiere bailar y bailar y bailar Pero nadie se lo lleva Álvarez, lo noto un tanto resfriado Álvarez, jajajaja Pero que linda que está la reina de la bailanta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un año de divorciada y anda buscando marido Señora no pierda tiempo si anda con ganas pruebe conmigo Señora sé que le han dicho que yo soy una torrante Lo están diciendo de envidia porque no quieren que sea su amante Señora si usted supiera las cosas que yo le haría Señora si usted supiera estoy seguro que me querría Señora si usted supiera las cosas que yo le haría Señora si usted supiera estoy seguro que me querría Yo sé que a pesar de todo le gusta mi fantasía Y en las noches de verano cuando está sola quiere ser mía Señora sé que en su cama las sábanas están frías Señora si usted supiera que calentita que están las mías Señora si usted supiera las cosas que yo le haría Señora si usted supiera estoy seguro que me querría Señora si tiene miedo de andar metiéndose en líos Si usted me presta a su hija señora a cambio le doy mi tío Si no quiere hacer el cambio por miedo de arrepentirse Señora no pierda tiempo llegó el momento de desvestirse Señora si usted supiera las cosas que yo le haría Señora si usted supiera estoy seguro que me querría Señora si usted supiera las cosas que yo le haría Señora si usted supiera estoy seguro que me querría Señora si usted supiera lo que yo le haría Señora, si usted supiera, estoy seguro que me querría El día que no me quieras, el día que no me quieras El día que no me quieras, no me lo mandes decir No quiero que nadie sepa, no quiero que nadie sepa No quiero que nadie sepa que ya no podré vivir El día que no me quieras, el día que no me quieras El día que no me quieras será noche para mí Pues ahorita las estrellas, pues ahorita las estrellas Pues ahorita las estrellas de pena no han de salir La noche que no me quieras verás la luna por la ribera Con mi guitarra llorar de pena La noche que no me quieras un gran silencio Por la paradera hay un alarido Aquí en mis venas sé que no amanecerá La noche que no me quieras las aves no cantarán La noche que no me quieras La noche que no me quieras Yo me marcha desde aquí No puedo seguir viviendo No puedo seguir viviendo No puedo seguir viviendo Donde he sido tan feliz Iré rumbo a la montaña Iré rumbo a la montaña Iré rumbo a la montaña Donde le corren mi voz Llegando como un lamento Llegando como un lamento Llegando como un lamento Te dirá que solo estoy La noche que no me quieras verás la luna por la ribera Con mi guitarra llorar de pena La noche que no me quieras un gran silencio Por la paradera hay un alarido Aquí en mis venas sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán La noche que no me quieras Sé que no amanecerá Las aves no cantarán Sé que no amanecerá La noche que no me quieras Las aves no cantarán Sé que no amanecerá Las aves no cantarán Los pueblos que habitan en mi sangre Duermen la siesta bajo el sol de tu mirada Y los mil caminos que adivino en tus entrañas Se mojan con la lluvia que me da la madrugada Muchacha virgen patria de mi pueblo Que duérmela siesta bajo el sol de tu mirada Tienes en tu pelo el perfume de una lluvia Sobre los ladrillos de una calle abandonada Novia del viajante que anda solo en los caminos Pensando en la siesta que una vez le prometiste Tu mirada triste se quedó en el horizonte Esperando al hombre que una vez le sonreíste Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo Y un perfume de incienso va tiniendo mis almohadas Se me tiene el tiempo en el techo de mi cuarto Y siento que en el pecho me duele tu mirada Te dejo en tu ventana polvorita La huella de mi mano que no golpeó tu puerta Amores que se vuelven fantasmas del silencio Y bailan por las calles cuando duermen los pueblos Muchacha virgen patria de mi pueblo Que duérmela siesta bajo el sol de tu mirada Tienes en tu pelo el perfume de una lluvia Sobre los ladrillos de una calle abandonada Novia del viajante que anda solo en los caminos Pensando en la siesta que una vez le prometiste Tu mirada triste se quedó en el horizonte Esperando al hombre que una vez le sonreíste Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo Y un perfume de incienso va tiniendo mis almohadas Se me tiene el tiempo en el techo de mi cuarto Y siento que en el pecho me duele tu mirada Para vivir Hay que tener un gran amor para vivir Para vivir Se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir Por el camino de la vida Hay que seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Aunque dejemos otro amor En el pasado Para vivir Hay tantas cosas que se deben Compartir Tantos momentos que se pueden Convivir Con la tibieza del perdón Entre las manos Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Yo necesito de tu amor Cerca de mi Para vivir Yo necesito tu amor Cerca de mi Para vivir Hay tantas cosas que yo quiero compartir para vivir, para llorar, para reír, con la tibieza de tu amor entre mis manos para vivir, por el camino de la vida he de seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir, hasta morir, enamorados para vivir, yo necesito de tu amor para vivir, para vivir, yo necesito de tu calor cerca de mi, para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir para vivir, por el camino de la vida he de seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz para vivir, hasta morir, enamorados septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que, que todo está bien aquí la cosa sigue igual, no está transparente la crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino no sé, no sé qué pasó, no sé cómo fue pero no te vuelvas te diré por qué si vieras que triste que está la Argentina tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan se muere de pena por tanta mentira de tanta promesa por nadie cumplida si vieras sus calles que tanto reían ya no son las mismas si vieras qué triste que está la Argentina tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan la hicieron de goma, parece mentira la gente se escapa pero no hay salida y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira septiembre de 1988 Buenos Aires, Argentina querido amigo se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar por eso te vuelvo a escribir me alegra mucho saber que te va bien aquí la cosa sigue igual pero de una manera u otra vamos a salir adelante hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza si vieras qué linda que está la Argentina tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina Buenos Aires sigue llena de gorriones hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haya una aventura ya ves sigue viva y a pesar de todo llena de ternura si acaso te encuentras con otro emigrante decile que vuelva que pronto seremos mejores que antes que todo fue culpa de cuatro atorrantes que sólo lograron que el pueblo no cante vuelve cuando quieras que juntos podremos salir adelante ¡Gracias! 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 Humedad, llovita y frío Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunten si hace mucho que la espero Un café que ya está frío y hace varios ceniceros Aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampa, que linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampa, que linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches Le enseñaron a mis días Soledad, soledad de soltería Son 30 abriles ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una, las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos La humedad Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampa, que linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café en la humedad, pillar y reunión Sábado con trampa, que linda función Eternamente te agradezco Las poesías que les duela de tus noches Le enseñaron a mis días Le enseñaron a mis días Decime bandoneón Que tango hay que cantar No ves que estoy muriéndome de pena Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Gardel nunca cantó Permiso, permiso bandoneón Tal vez dije Polini Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Que tango hay que cantar Decime bandoneón Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío La noche que malena se marchó Permiso bandoneón Sabe me perdonar Si a todos échame ¿Cuál es tu pena? Del beso que malena no te dio La noche que ha murado te dejó Hermano bandoneón Préstame un tango más No ves que están azules mis ojeras Azules por el ferió de un amor Amor que entre las sombras se perdió Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Querido bandoneón Busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi pena van del brazo Qué lindo que se hicieran penas Música 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 Música